Música Ábreme las puertas del corazón Y al amor ya no le digas que no Por más que te toco el timbre Tú pareces nunca oírme Y yo sigo firme al pie del cañón Sé que tuviste una desilusión Y le tienes miedo a otra decepción Yo tengo la medicina Para curarte la herida Te la meteré con una inyección Te va a doler Pero te va a gustar Cuando a tu corazón le meta tanto amor Que no le quepa más Te va a doler Pero te va a gustar Con esta dosis vas a hacerte adicta A mi forma de amar Te va a doler Pero te va a gustar Y cuando te alivies Yo te juro que vas a pedirme más Música Puro violento Música Ábreme las puertas del corazón Y al amor ya no le digas que no Por más que te toco el timbre Tú pareces nunca oírme Y yo sigo firme al pie del cañón Sé que tuviste una desilusión Sé que tuviste una desilusión Y le tienes miedo a otra decepción Yo tengo la medicina Para curarte la herida Te la meteré con una inyección Te va a doler Pero te va a gustar Cuando a tu corazón le meta tanto amor Que no le quepa más Te va a doler Pero te va a gustar Con esta dosis vas a hacerte adicta A mi forma de amar Te va a doler Pero te va a gustar Y cuando te alivies Yo te juro que vas a pedirme más Música 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 Cuando te miro me haces suspirar Si me sonríes no sé qué pensar Comienzo a imaginar ¿Qué haría yo si tú me dieras una oportunidad? Por tenerte entre mis brazos Música Haría yo hasta lo imposible Música Pero sé que estoy soñando Que jamás podré decirte Que mi tonto corazón Ha perdido la razón Y no acepta la verdad De que tú amas a alguien más Y este tonto corazón No me deja ser feliz Voy a arrancarlo de mí Para nunca más sentir Música Esto que me está matando Tú lo amas Yo te amo Y en esta historia yo Salgo sobrando Música Puro violento Por tenerte entre mis brazos Por tenerte entre mis brazos Haría yo hasta lo imposible Música Pero sé que estoy soñando Música Pero sé que estoy soñando Que jamás podré decirte Música Que mi tonto corazón Ha perdido la razón Y no acepta la razón Y no acepta la verdad De que tú amas a alguien más Y este tonto corazón No me deja ser feliz Voy a arrancarlo de mí Para nunca más sentir Música Esto que me está matando Tú lo amas Yo te amo Y en esta historia yo Salgo sobrando Música Y este tonto corazón No me deja ser feliz Voy a arrancarlo de mí Para nunca más sentir Música Música Esto que me está matando Tú lo amas Yo te amo Y en esta historia yo Salgo sobrando Música Música Pobre tonto No sabes lo que dices De lo que hablas No vengas a decirme Que te ama Me a presumir Que ella te ha contado Que eres tú mejor que yo Música La conozco Y mucho más De lo que te imaginas No eres tú su dueño Y ni lo digas Te va a partir el alma En mil pedazos Cuando sepas la verdad Música Pregúntale Si un beso tuyo Le ha tocado el alma Si tiembla de emoción Cuando la llamas Si estás segura Que en verdad te ama Pregúntale Como es que sabe tanto A la hora Cuando le haces El amor Bien sabes que no eres El maestro Que fui yo Que la enseñó Que está contigo Solo por despecho Que aunque dice Que te ama Mío es su corazón Pregúntale Como es que sabe tanto A la hora De cambiar la posición Y si te da vergüenza No lo hagas Solo pon mucha atención Te puedo asegurar Que entre suspiros Ella va a decir mi nombre Cuando le hagas El amor Música Pregúntale Si un beso tuyo Le ha tocado el alma Si tiembla de emoción Cuando la llamas Si estás segura Que en verdad te ama Música Pregúntale Como es que sabe tanto A la hora Cuando le haces El amor Bien sabes que no eres El maestro Que fui yo Quiero quien le enseñó Que está contigo Solo por despecho Que aunque dice Que te ama Mío es su corazón Música Pregúntale Como es que sabe tanto A la hora De cambiar la posición Y si te da vergüenza No lo hagas Solo pon mucha atención Te puedo asegurar Que entre suspiros Ella va a decir mi nombre Cuando le hagas El amor Música 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 En que bronca Me acabo de enredar No se ni como le voy a hacer Todo por no quererme cuidar Y es que con gorro No se siente igual A todo el mundo le suele pasar Hoy estas cosas tienen mucho de normal Por la costumbre y no saber como actuar Te meten broncas mega fenomenal Uno nunca sabe ni lo que quiere Este momento es pa' dejar de pensar Pero la dura Y cruel realidad Es que sin gorro Lo vas a lamentar Música Si un día te llega tu domingo siete Y la cigüeña te llega a tocar Te vas a acordar De aquella vez Que no te quisiste cuidar Esto te pasa por andar de bruto Y tus ahorros Y tus ahorros tendrás que gastar El placer solo te dura un minuto Y ahora pañales tendrás que comprar Música Y leche Y chupones Y ropita Que que Son más violentos Bruto A todo el mundo le suele pasar Hoy estas cosas tienen mucho de normal Por la costumbre y no saber como actuar Te meten broncas mega fenomenal Uno nunca sabe ni lo que quiere Este momento es pa' dejar de pensar Pero la dura Y cruel realidad Es que sin gorro Lo vas a lamentar Música Si un día te llega tu domingo siete Y la cigüeña te llega a tocar Te vas a acordar De aquella vez Que no te quisiste cuidar Esto te pasa por andar de bruto Y tus ahorros tendrás que gastar El placer solo te dura un minuto Y ahora pañales tendrás que comprar Y a la suegra tendrás que aguantar Y todo por no quererte cuidar Y todo por no quererte cuidar Que que Me han dicho por ahí que tienes alguien más Que desde que te fuiste juraste no volver Que te han visto feliz Que te han visto feliz sonriéndole al amor Todo eso y mal me han dicho para herirme el corazón Son para mi solo palabras Porque yo no les creo nada Con mis propios ojos tengo que ver Porque si no veo no he de creer Que te olvidaste de mí que te olvidaste de mí Que tienes un nuevo amor Que ya no vivo más en tu corazón Con mis propios ojos tengo que ver Si le das un beso y le entregas a él Lo que me diste a mí Jurando que solo yo sería el dueño de ti Si no lo veo con mis propios ojos No lo voy a creer Mi nombre es olvidado También oí decir Que ya ni me recuerdas Y no existo para ti Son para mi solo palabras Porque yo no les creo nada Con mis propios ojos tengo que ver Porque si no veo no he de creer Que te olvidaste de mí Que tienes un nuevo amor Que ya no vivo más en tu corazón Con mis propios ojos tengo que ver Si le das un beso y le entregas a él Lo que me diste a mí Jurando que solo yo sería el dueño de ti Si no lo veo con mis propios ojos No lo voy a creer Hola mi amor que me cuentas te hable Para saludarte Para que estés enterada que me Vine a echar desmadre Vine a echar desmadre Hay muchas caras bonitas y pa' Ya no quiero compromisos mejor Vivir a mi modo Ya no quiero compromisos mejor Vivir a mi modo Me sobra amor, amor, amor Y todavía mi corazón Trae mucha cuerda Y se la pienso gastar Me sobra amor, amor, amor Y yo nací pa' ser cabrón Porque a este mundo Vinimos a disfrutar Para que andar con los celos y las verdades a medias Para que quiero una tristeza Si tengo a muchas contentas Prefiero seguir la fiesta y no llegar a dormir Eso de ser exclusivo ya vi Que no es para mí Eso de ser exclusivo ya vi Que no es para mí Me sobra amor, amor, amor Y todavía mi corazón Trae mucha cuerda Y se la pienso gastar Me sobra amor, amor, amor Y yo nací pa' ser cabrón Porque a este mundo Vinimos a disfrutar La vida es una botella Y me la voy a tomar Mejor aquí la dejamos Y otro día platicamos Porque tengo que colgar Me sobra amor, amor, amor Y todavía mi corazón Trae mucha cuerda Y se la pienso gastar Me sobra amor, amor, amor Y yo nací pa' ser cabrón Porque a este mundo Vinimos a disfrutar Me sobra amor, amor, amor Y todavía mi corazón Trae mucha cuerda Y se la pienso gastar Me sobra amor, amor, amor Y yo nací pa' ser cabrón Porque a este mundo Vinimos a disfrutar Me sobra amor, amor, amor Y todavía mi corazón Ya me acabé otra cantina Y chaparrita no te olvido Traigo clavada la espina Porque jugaste conmigo Ya me acabé otra cantina Y chaparrita sigo necio Revolviendo cerveza y tequila Pa' ver si así me han espeso Y dicen que voy como el cangrego Y nomás me estoy haciendo más viejo Si por los tuyos te fuiste Por los míos yo no te busco Porque no te quise Simplemente es muy mi gusto Ahora abro otra botella A ver si en esta he de arrancarte Una cosa es que te quiera Y otra que vaya a rogarte Y dicen que voy como el cangrego Y nomás me estoy haciendo más viejo Porque hasta ahorita no me ha resultado El andar de borracho Y cada trago más te recuerdo A lo mero macho Pero ni modo que voy a hacer Seguir piscando es lo que prefiero Porque si no te he olvidado pedos Pues bueno y sano va a estar Puro él Y si pedo soy feliz Pues que necesidad Pumas el violento Si por los tuyos te fuiste Por los míos yo no te busco Y no porque no te quise Simplemente es muy mi gusto Ahora abro otra botella A ver si en esta he de arrancarte Una cosa es que te quiera Y otra que vaya a rogarte Y dicen que voy como el cangrego Y nomás me estoy haciendo más viejo Porque hasta ahorita no me ha resultado El andar de borracho Y cada trago más te recuerdo A lo mero macho Pero ni modo que voy a hacer Seguir piscando es lo que prefiero Porque si no te he olvidado pedo Pues bueno y sano va a estar Puro él Porque hasta ahorita no me ha resultado El andar de borracho Y en cada trago más te recuerdo A lo mero macho Pero ni modo que voy a hacer Seguir piscando es lo que prefiero Porque si no te he olvidado pedo Pues bueno y sano va a estar Puro él Puro él Sinceramente me acabas de perder Te traté como la gente Y te quise a toda ley Pero me exiges cosas Que yo no veo muy bien Me quieres pa' ti sola Y eso no puede ser No comprendiste mi forma de querer Porque aunque a mi manera Yo siempre te fui fiel Pues estando en tus brazos Fui tuyo al cien por cien Y nunca en esos ratos En otra yo pensé Que tengas suerte La necesitas Pa' que me olvides Pa' que resistas Que me tuviste y me perdiste Nada más Por ser tan egoísta Con todas las demás Y nos vamos Hasta Los Ángeles, California Puro violento No comprendiste No comprendiste mi forma de querer Porque aunque a mi manera Porque aunque a mi manera Yo siempre te fui fiel Pues estando en tus brazos Fui tuyo al cien por cien Y nunca en esos ratos En otra yo pensé Que tengas suerte Que tengas suerte La necesitas Pa' que me olvides Pa' que resistas Que me tuviste y me perdiste Nada más Por ser tan egoísta Con todas las demás Fui tuyo al cien por cien Hola, baby Trabajas o estudias Estás muy bonita Pa' andar tan solita Y yo que no Que no dejo ir nada Con esta mirada Caen bien redonditas Como que una princesa Está sin su castillo Como que una sirena El mar no ha conocido El mar no ha conocido Y por tenerte Y por tenerte Me muero Y yo que no Que no dejo ir nada Con esta mirada Caen bien redonditas Caen bien redonditas Te conozco Te conozco Te conozco Y ya siento Que te quiero Hello, baby Apenas Te conozco Y por tenerte Y por tenerte Me muero Te conozco Te conozco Y por tenerte Y por tenerte A toda la gente Le quiero contar Una historia De tradición familiar Así que no se la vayan A curar Es muy serio Lo que les voy a contar Mi madre querida Si se la baño Con el nombrecito Que me bautizó Porque habiendo tantos Me puso Eloy Y todavía pregunta Si no me gustó Un día a los United Me quise aventar Pa' llenarme de verdes Y entre bendiciones Consejos y lágrimas Por ya no verme Escuchaba constante Esta frase Que llevo aquí En mi corazón Cuídate el hoyito Porque las cosas Están muy duras En la frontera Que los coyotes No te vayan a saltar por ahí Con esas leyes Ante inmigrantes Quieren matar A los paisas de hambre Pórtate bien Y no agarres vicios Si es mi caso, mijo Cuídate el hoyito Mi madre querida Si se la baño Con el nombrecito Que me bautizó Porque habiendo tantos Me puso Eloy Y todavía pregunta Si no me gustó Y de a los United Me quise aventar Pa' llenarme de verdes Y entre bendiciones Consejos y lágrimas Por ya no verme Escuchaba constante Esta frase Que llevo aquí En mi corazón Cuídate el hoyito Porque las cosas Están muy duras En la frontera Que los coyotes No te vayan a saltar por ahí Con esas leyes Ante inmigrantes Quieren matar A los paisas de hambre Pórtate bien Y no agarres vicios Si es mi caso, mijo Cuídate el hoyito Cuídate el hoyito Porque las cosas Están muy duras En la frontera Que los coyotes No te vayan a saltar por ahí Con esas leyes Ante inmigrantes Quieren matar A los paisas de hambre Pórtate bien Y no agarres vicios Entonces me caso, mijo Cuídate el hoyito